Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, espero que se estén cuidando en casa, adoptando todos los protocolos y las medidas de bioseguridad para que salgamos muy bien de todo esto. Mi nombre es Joan Andrés Guzmán, soy promotor de lectura de la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia y estoy muy contento de estar compartiendo el día de hoy acá con ustedes en esta franja que se llama De la Selva a la Calle, un espacio donde vamos a estar leyendo, donde vamos a estar compartiendo, donde vamos a estar jugando y donde el contenido sonoro va a ser fundamental, va a ser vital para este espacio. Recuerden, para quienes no saben, que el invitado este año a Fiesta del Libro y la Cultura es el autor Rudyard Kipling con su magna obra, su bellísima obra, El Libro de la Selva, un libro muy, muy querido y amado por los niños y los jóvenes de todos los tiempos, desde que fue escrita, ¿cierto? Hace ya prácticamente más de 100 años, así que sean cordialmente bienvenidos, espero que la pasemos muy bien y bueno, vamos a entrar entonces en materia. Inicialmente vamos a hacer un juego de palabras, se llama anagrama. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un anagrama? Si lo saben, por favor, niños, niñas, papás, mamás, familias, todos, escríbanlo ahí, ¿qué es un anagrama? Mientras, yo les voy a intentar explicar, espero que lo haga muy bien, porque eso va a depender de este espacio, este momentico que vamos a tener. Muy bien, entonces anagrama es una estrategia que consiste en escribir palabras, porque esas palabras en ocasiones pueden contener otras palabras, así como estamos evidenciándolo allí. Tenemos la palabra anagrama, anagramas con S, y yo de ahí puedo sacar la palabra a ganar más, ¿sí? Puedo sacar artículos, puedo sacar muchas figuras de palabras, adjetivos, verbos, para que entonces podamos hacer una construcción o puedo obtener una sola palabra. Como es el caso de abajo donde dice anagrama, tenemos dos, dice amar gana, en el de arriba sería a ganar más. Entonces espero que sea completamente comprensible. Palabras que contienen otras palabras. Pues como estamos en fiesta del libro y la cultura con Rudyard Kipling y el libro de la selva como invitados, los anagramas que vamos a tener a continuación son justamente de asuntos que ocurren o de seres que viven en la selva, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar muy concentrados, necesitamos mentes ágiles, mentes analíticas, un ojo rápido para poder saber qué dice aquí. Hay unos que son fácil, hay otros que no son tanto, pero de todas maneras van a estar ustedes en familia tratando de adivinar o de analizar qué es lo que dice acá, de manera que inmediatamente la descubran, lo escriben ahí en el chat, ¿de acuerdo? Para que sean los primeros ustedes en averiguarlo. Por ejemplo, tenemos la primera. Ojo, 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 ágil, mente ágil, listo, todos en casa, a ver, a la una, a las dos y a las tres. Esperen un momentico. Vamos a dar, después de que yo les muestre la palabra, unos segunditos, para que la puedan ver, para que la puedan descubrir, ¿de acuerdo? De velar. Entonces ahora sí, a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué dice ahí? Es muy fácil. Le va a dar unos segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ya! ¿Quiénes dijeron los? Era lobos. Bolos, lobos. Muy bien. Vamos para la siguiente. Esto es para ir calentando. ¿Listo? Hay unas que son un poquito más complicadas. Esta es re fácil, facilísima. Inmediatamente la pongo a ustedes, la van a descubrir. ¿Qué dice acá? Presiente. ¿Cuál sería el anagrama oculto allí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vayan escribiendo inmediatamente. A ver, si lo adivinaron, si lo lograron. Serpiente. Muy bien. A ver, ¿quiénes lo lograron? Vamos con la siguiente. De pronto se nos puede tornar un poquito más complejo. Vamos con esta. Lijaba. Fácil. Muy fácil. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Jabalí. ¿Quiénes lo escribieron de manera correcta? A ver, familias. Muy bien. Lijaba. Jabalí. Vamos con la siguiente. Esta es facilísima. La clave de todo. Uno, dos, tres. Uno. Escriban, por favor, inmediatamente. Dos, tres, cuatro, cinco. Solamente hasta cinco. Selva. Muy bien. Espero que la hayan descubierto inmediatamente. ¿Será que la ponemos ahorita ya un poquitico más difícil? Con esta les voy a dar diez segundos. Una, dos, tres. Milanesa. ¿Qué dirá allí? Está más complicada. Uno. Quienes ya la hayan descubierto, inmediatamente escríbanla, por favor. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Animales. A ver, ¿quiénes la lograron descubrir? Esta no estaba tan sencilla, ¿cierto? Vamos con la siguiente. Esta es fácil, facilísima, facilísima. Ustedes la van a sacar inmediatamente. Un, dos, tres. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tigre. Muy bien, familias. Así era. Grite. Tigre. Facilísimo. Por supuesto, pueden existir otras palabras que salgan de allí, ¿de acuerdo? Otras palabras que podamos obtener. No obstante, estamos enfocados en la selva, ¿de acuerdo? Esta es nivel intermedio. Rodapelo. ¿Qué será? Uno. Dos. Tres. Escribiendo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. A ver, veamos. Leopardo. Claro que sí. Más o menos, ¿cierto? Nivel de dificultad, más o menos. Muy bien. Vamos con la siguiente. Facilísima, facilísima. Esta es tan fácil como las anteriores. Como las primeras. Uno, dos y tres. Atrapen. ¿Cuál será? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A ver, ¿quién escribió más? Seis. Pantera. Muy bien, familias. Atrapen. Pantera. De acuerdo. Vamos con. Esto es facilísimo. Facilísimo. Uno, dos y tres. Calcha. ¿Qué será? Recuerden, para los que ya leyeron el libro de la selva, les quedaría facilísimo. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Chacal. Muy bien. Para aquellos que la develaron. Felicitaciones. Muy bien. Vamos ya casi acercándonos al final de este interesante juego que nos agiliza la mente. Nos la agusa. Nos la agusa. Este sí es un poquito complicado. Aquí sí los necesito concentrados. Les voy a dar 15 segundos. Vamos a ver qué sucede. Uno, dos y tres. Balsero. A ver, familias. Balsero. ¿Qué será? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Ya la descubrieron? ¿Ya la escribieron? Doce, trece, catorce. Balsero es árboles. Muy bien. Estaba un poquito difícil. Los tenía ahí como cogidos, cogido a todos por el lado de los animales. No. Era aquí ya los árboles. Estos grandes amigos. Seres maravillosos. Facilísima la que sigue. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Gloria. ¿Qué será? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Para los que dijeron gorila, felicitaciones. Muy bien. Muchas gracias. Vamos. Esta es difícil. Es un poco compleja. Vamos a ver qué tal. Aquí les voy a dar doce segundos. Uno, dos y tres. Porciones. ¿Cuál será? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Los que dijeron escorpión la lograron descubrir. Muy bien. Y vámonos con la última. Facilísima, sencilla. Lo más fácil para el final. Uno, dos, tres. Curable. Esta sí, pues, es la más fácil de todas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Culebra. Muy, muy bien. Excelente. A propósito de la selva, tenemos una lectura muy bella, una experiencia que les queremos compartir a continuación. Es poesía sonora. Entonces, la invitación especial es a que ustedes cierren los ojos. ¿De acuerdo? Y yo les voy a estar leyendo un poema. Pero, a propósito del poema, hay unos sonidos en el fondo que nos van a ir recreando y nos van a ir generando un universo de imágenes. Vamos a estar entonces nosotros todos concentrados en esas imágenes, en esas palabras, en esos sonidos, en una suerte de viaje. De manera que vamos a empezar, cuando yo cuente tres, todos cerramos los ojos en casa, por favor, sin hacer trampa. Uno, dos y tres. Les voy a estar leyendo muy despacio. Vamos a estar muy concentrados. De acuerdo, el título del escrito es La ciudad como jungla. Dicen algunos a menudo que la calle es una selva de cemento. Y al igual que la selva, que obtiene sus propias criaturas. Están las presas y los cazadores. Que luchan por sobrevivir. Pero también, hay criaturas que fueron creadas para contemplar. Para soñar. Para soñar. Para soñar. Y transformar. Para vivir. Y abrirle paso a los días. Como las abejas que trabajan para sembrar la selva y el mundo de vida. La ciudad es un organismo vivo que se expande rápido, a veces, sin lugar a pensar. Mientras la selva se encoge. Y hay animales que pierden su casa y su color. Y se han mudado a otra selva, que es gris. Para hacerla su hogar. Hay quienes sueñan con llenar la ciudad del matiz de la esperanza. Para que las noches recuperen las estrellas. Y los días se llenen de tonos primaverales. Cuando cuente tres, van a abrir los ojos. Uno. Dos. Tres. ¿Qué tal niños, niñas, familias? ¿Qué se imaginaron? ¿Qué sucesos? ¿Qué aventuras? ¿Qué revelaciones ocurrieron ahí durante ese tránsito, durante ese viaje? Por favor, escríbanlas. Las aventuras, el tránsito o el viaje ahí en el chat. Por favor. Y como bien sabemos, una selva se puede parecer mucho a la ciudad. Hay cientos de metáforas. La música ha sido, definitivamente, un escenario muy importante para ponernos en plano y al frente. Es esta realidad. Sabemos que las selvas están acabando, que las ciudades están expandiendo. Sabemos todo eso, ¿verdad? Pero en una selva, en ocasiones, también hay matices de alegría. ¿Qué si no un auténtico concierto de criaturas emitiendo sonidos al unísono? En ciertos momentos, en ciertos espacios. El trinar de los pájaros, por ejemplo. Basta con alejarnos un poco de la ciudad, adentrarnos un tanto en la zona rural, en el campo. Y vemos, nos damos cuenta que suceden cosas muy especiales. El silencio, hay un silencio diferente que se vive, muy diferente al silencio de la ciudad. Y todos estos sonidos tan especiales. Se los quiero mostrar porque resulta que los animales, las criaturas, el bosque, la selva, a menudo también resultan ser divertidos, como la misma ciudad. En la ciudad tenemos muchos escenarios para divertirnos, para pasarla bien, en grande, en familia. Incluso para pasarla bien, a veces de manera recogida, en silencio y solitarios. ¿De acuerdo? Y yo les quiero presentar un libro muy, muy divertido, que nos va a hacer reír. Quizá alguno de ustedes ya lo conozcan. Pero la literatura, buena, vale la pena repetirla. ¿Cierto? Y aquí tenemos este libro que se llama La Selva Loca. La Selva Loca. Aquí está. De la colección Buenas Noches del grupo editorial Norma. Aquí tenemos a Tracy y Andrew Rogers, que son su creador, su autor y su ilustrador. Unas ilustraciones muy bellas. Es un libro muy amigable, muy amable, que vale la pena tenerlo en la colección personal. ¿Cierto? En casa. Muy bien. Y a propósito de Rujar Kipling y el libro de La Selva. Dice así. Era un día soleado en la selva y era el turno de Mono de lavar la ropa. Ustedes se imaginan esa locura. Lavar la ropa. ¡Wow! Recogió todos los trajes de sus amigos y los llevó a la laguna. Y miren la felicidad de Mono. Lavó y fregó los trajes sucios y luego los colgó a secar al sol. ¿Qué trajes vemos ahí? ¿De qué animales? Vayan escribiendo, por favor. Cuando estuvieron secos, los planchó con cuidado y puso cada traje en una bolsa. Luego fue a entregárselos a sus amigos. Y miren la felicidad de Mono. Él va feliz, va silbando. Es un mono muy bello, muy divertido, muy genial y muy amable y servicial. ¿Cierto? Aquí está tu traje limpio y seco, dijo Mono. ¡Gracias! ¿Ronroneó quién? ¿A quién se nos parece? Miren bien a ver niños. Si logran también leer niños, niñas, familias en casa. Ronroneó tigre. Me lo pondré de una vez. Y mírenlo cómo quedó. Y de inmediato dijo, este no es mi traje. Gruñó tigre. Y se fue con paso fuerte a buscar a Mono. Stomp, stomp, stomp. Un animal confundido en busca de Mono. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo Mono. ¡Gracias! A ver, ¿a quién se les parece este? Miren cómo se ve divertido sin el traje. ¿Quién será? Si lo están leyendo ahí, ya saben quién es, ¿verdad? Nada más ni nada menos que cocodrilo. Y sonrió. Me lo pondré de una vez. ¡Este no es mi traje! Chascó, cocodrilo. Y se fue a saltos a buscar a Mono. A ver, ¿ese es el traje de quién? Muy bien. De una serpiente. Y se fue. Stomp, stomp. ¡Gracias! Dos animales confundidos en busca de Mono. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo Mono. ¿A quién? ¿A quién se les parece? A ver. ¡Gracias! Grasno, avestruz. Me lo pondré de una vez. ¿Y era el traje de quién? ¡Divertidísimo! Miren cómo quedó de graciosas, avestruz. Este no es mi traje. Chilló, avestruz. Y se fue a tropezones a buscar a Mono. Era el traje del elefante. ¡Elefante! ¡Estompas! ¡Pum! Tres animales confundidos en busca de Mono. Aquí está tu traje limpio y seco, dijo Mono. ¡Ah! Sí, claro que sí. ¡Gracias! Susurró Culebra. Me lo pondré de una vez. ¡Ja! Y miren cómo quedó. Demasiado graciosa. Este no es mi traje. Si se o Culebra. Y se fue dando tumbos a buscar a Mono. ¡Estompas! ¡Pum! ¡Tac! Cuatro animales confundidos en busca de Mono. Chicos, chicas. Todos los animales están confundidos. El Mono, mira lo que les hizo a esos pobres animales. Los tiene por allá. Hasta un poco molestos, ¿verdad? ¡Aquí está tu traje limpio y seco! Dijo Mono. ¡Gracias! Dijo Jirafa. Me lo pondré de una vez. ¿Y de quién era ese traje? A ver. ¡Claro que sí! ¡Este no es mi traje! exclamó Jirafa. Y se fue arrastrando los pies a buscar a Mono. ¡Estompas! ¡Pum! ¡Tac! ¡Chuf! Cinco animales confundidos en busca de Mono. ¿Cuántos animales más habrá? ¡Háganme el favor! ¡Aquí está tu traje limpio y seco! Dijo Mono. ¿Y quién era ese? ¡Miren cómo se ve de gracioso sin su traje! ¡Hm! ¡Nada más ni nada menos que nuestro amigo Elefante! ¡Gracias! Tronó Elefante. Y me imagino que barritó. ¡Brrrr! ¿Verdad? ¡Me lo pondré de una vez! ¡Hm! ¡Este no es mi traje! ¡Gritó Elefante! Y se fue a Zancadas a buscar a Mono. ¡Miren lo tan divertido! ¿Cómo se ve con ese traje? ¿De quién? ¡De la jirafa! ¡Por supuesto! ¡Estompas! ¡Pum! ¡Tac! ¡Chuf! ¡Tac! ¡Seis animales confundidos en busca de Mono! ¡Vaya, vaya! ¿Y será que todos estos animales no piensan hacer algo? Pues además de buscar a Mono, no sé. ¿Qué habrá sucedido con Mono? ¿Dónde se habrá ocultado? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde está? Es un asunto bastante inquietante. Y si ustedes lo quieren mirar de esa manera, diría yo. ¡Hasta misterioso! ¡Ah! ¡Pero miren! ¡Miren por favor! Entretanto, Mono descansaba del arduo trabajo. Cuando de repente, ¡estompas! ¡Pum! ¡Stac! ¡Chuf! ¡Tac! ¿Quiénes venían ahí? Todos esos animales confundidos. ¿Ustedes se han llegado a sentir confundidos alguna vez? ¿Y por qué razón? Sería bueno de pronto escribir ahí. Eh... Yo me confundo. Cuando de pronto. Puntos suspensivos. Y ahí miraremos. ¡Seis animales confundidos venían por la selva! Tenemos a un elefante jirafa, a una jirafa tigre, tenemos a una serpiente cocodrilo, a un elefante avestruz. Tenemos a un cocodrilo serpiente y tenemos a un tigre avestruz. En fin. Y miren, el Mono. ¡Estamos confundidos! Se quejaron. Mono no paraba de reírse. ¡Ja, ja! ¡Esta selva parece loca! Se burló. Chicos, ¿a ustedes no les ha pasado que a veces sucede lo mismo en casa nuestra? Que nuestra familia parece una familia loca. De locos por allá. Y tenemos de todo en casa. Tenemos de todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Seis animales confundidos vieron cómo se veían de ridículos. Y pronto todos comenzaron a reírse. ¡Déjenme arreglarlo! Dijo Mono. Yo clasificaré los trajes. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que si lo dejan? Después de todo, de toda esa confusión que formó. Siempre he sido rápido para vestirme. Dijo cocodrilo. ¡Fantástico! Dijo avestruz. ¡Garrrr! ¡Maravilloso! Gruñó el tigre. ¡Este traje con manchas es mejor que el de rayas! Dijo la jirafa. ¡Súper! Dijo serpiente. Siempre tuve buen olfato para la moda. Alardeó el elefante. ¡Mucho mejor! Exclamaron los animales. ¡Gracias por lavar nuestros trajes, Mono! Pero la próxima vez los lavaremos nosotros. En ocasiones es mejor hacer nosotros mismos las cosas, ¿verdad? Porque mira los chascos que nos suceden. ¡Qué lástima! Sonrió el mono. ¡Muy bien! Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y colorín colorete. Este cuento estuvo de rechupete. Niños, niñas, familias. Este cuento también se ha acabado. Muchas gracias por estar presentes en esta franja de la selva a la calle. Un espacio para compartir lectura. Para divertirnos un rato. En ocasiones para jugar. En todo caso para disfrutar. Y mirar los múltiples matices que tiene la vida. Y todo gracias a las historias como siempre. Y a las palabras. Y a los autores. Y a ustedes que están ahí presentes. Viendo este espacio. Así que. Hasta una próxima oportunidad. Ya saben. Aquí con ustedes. Joan Guzmán. Promotor de lectura. De la red de bibliotecas de Confenalco Antioquia. Sigan disfrutando de fiesta de libro. Del Biblio Circo. Y de todos los espacios que tenemos para toda la familia. Hasta pronto.